¡Gano el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, buenos días a todos. Pues arrancamos una semana más buscando recuperar sensaciones después del partido del otro día, que es verdad que completamos tres cuartos muy buenos y el último pues muy desacertados, muy débiles mentalmente y, bueno, pues al final cosechamos otra derrota que nos hace daño, evidentemente, porque, pues como dije aquí la última vez, queríamos buscar sensaciones y las encontramos, pero al final no tuvimos el premio porque el último cuarto ha sido muy malo, un 8-26, que el equipo ya a estas alturas no puede permitirse encajar. Bueno, y ahora pues estamos intentando recuperar la confianza, es verdad que el rival del domingo no es un rival fácil, con gente con mucha experiencia, gente que lo está haciendo muy bien y, bueno, nosotros, como siempre, vamos a ir a dar el máximo. La verdad es que lo bueno que tiene esta gente es que después de una derrota como el otro día, al día siguiente se han puesto a entrenar y van a cañón. Entonces, para mí es una suerte poder contar con un grupo de jugadores así y, evidentemente, pues buscando que luego el fin de semana tengamos un premio diferente al que estamos teniendo últimamente y, bueno, después de la primera vuelta que hemos hecho creo que el equipo se lo merece seguir cosechando victorias y seguir teniendo ese premio el fin de semana porque realmente, pues, durante la semana, que es un poco el objetivo del que yo hablo siempre, pues creo que lo estamos consiguiendo, que el equipo está teniendo una calidad de entrenamiento bastante alta y el equipo está entrenando muy bien. Luego, pues, evidentemente, pues, por lo que sea no tenemos ese premio al fin de semana. A veces por relajación, el otro día, pues, la zona se nos atasca, encajamos 26 puntos. Yo, el último cuarto, estuve muy desacertado en varias decisiones y, entonces, bueno, pues, un poco entre todos curarnos, vamos a recuperar las sensaciones que nos han llevado a hacer una primera vuelta magnífica y vamos a por ello con más energía que nunca, realmente. Y la verdad es que eso para mí es una suerte porque, pues, el equipo cosechando derrotas consecutivas, los chicos vienen y cada día parece que entrenan mejor y que tienen más hambre y, entonces, vamos a ir a muerte todos los días y cada fin de semana a por una nueva victoria, sea el Huelva o sea el último clasificado. Eso ya nos da igual, nos da igual. Entonces, vamos a por ello. Es verdad que a Sagrado Corazón y a Ciudad de Huelva, que son dos equipos que están arriba, les pusimos las cosas muy complicadas. A Sagrado perdemos en el último segundo, contra Huelva a falta de dos minutos íbamos empatados y eso es un poco lo que queremos, seguir compitiendo en nuestra casa y a partir de ahí, pues, si nos cae una victoria porque completamos 40 minutos a buen nivel, pues, sería fantástico. ¿Alguna pregunta? Si te iría a preguntar, ¿cómo ves el rival del domingo? Pues, es un rival que juega muy bien al baloncesto, que tiene las cosas muy claras, con gente con experiencia, Fede Ristori está haciéndolo realmente bien y es un equipo que tiene muy claro el baloncesto que quiere jugar y realmente, pues, nos van a poner las cosas muy complicadas, pero como todos los equipos, al final, pues, tiene ciertos puntos que tú puedes atacar. Luego, es verdad que, bueno, pues, tienes que defenderte de todo lo que están haciendo bien ellos, de ser un equipo muy físico, que te castiga mucho cada error que tienes y eso, pues, la verdad es que nos va a costar, pero realmente, siendo un poco objetivos y echando la vista atrás en el grueso de toda la liga, el equipo está compitiendo muy bien contra la gente, contra, digamos, contra los equipos fuertes. Entonces, pues, vamos a ver cómo reaccionamos, seguro que algo tendremos planeado para intentar complicarles las cosas.